¡Suscríbete al canal! Teníamos que haber echado... Suposientes... Joder, lo que me faltaba. No puedo pagarte. Yo también tengo una situación muy obvia. Vamos a ver, Mara. Eso es la garantía personal. Todos los bienes presentes y futuros. Tú sabes la que estás liando. ¡No! ¡No! Te he dicho que ya está. Pues ya está. Venga, vamos. ¡Joder, hostia puta! ¡No! Yo me coño por si no. ¡No, señor! 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 ¡No, señor!